Vente mi capi, véngase para acá, 12 con 21, y es que es momento de que cerremos las votaciones, ahora. Es un clásico, mi ser, ya dice que todos te hicieron, ahora. ¿Lo repetimos? Por favor. Ahora. Ahí estamos. Se hicieron las votaciones que ustedes estuvieron dando durante todo el transcurso de Quiero Bailar. Es bien difícil, y se lo repetimos, todos lo han dado, todo, Sergio. Y una pareja se va a ir, y vamos a conocer en instantes qué parejas se van a ir al freestyle. Así es, pero primero el gráfico con calificaciones del jurado, Capi. Es correcto, vamos a recordar lo que les pusieron a estos en la semana final. A Sol y Santiago le pusieron un 29. Rafa y Betty lograron un 32. Abjadej Canek, 29. Tony y Denise, un 30. Y Gaby y Alexandra, 35. Como pueden ver, están muy empatados toda esta gráfica. Sí. Cuestión de un punto, dos puntos. Por eso la votación del público es la que va a definir qué pareja se irá a freestyle. Totalmente, y acá está llegando en este momento el sobre rojo. Me informan que han votado más de dos millones y medio de veces en la app. Y les agradecemos mucho, de verdad. Síganlo haciendo porque ustedes van a definir quién gana Quiero Bailar. Muy bien, es momento de abrir el sobre y empezar a salvar a las parejas. Primera pareja que se salva y que continúa en esta semana final es... La pareja formada por Gaby y Alexandra. Ahí se van. A ensayar, ¿eh? A ensayar directo. Segunda pareja que continúa peleando aquí en Quiero Bailar y que se libra del freestyle de este día. Rafa y Betty. Venga, chicos. Allá van. Eso, eso, muy bien. Perfecto, a ensayar. Una pareja más que se salva. Me informan que solamente por un punto de diferencia se salvan de ir a freestyle este día. Tony y Denise. Ahí está el apoyo del público haciéndose presente. Mañana no se van a olvidar de la coreografía, ¿estamos seguros? Abjadeh y Kanek y Sol y Santiago, ambos con 38 puntos y van al freestyle. Recordemos que ayer también Sol y Santiago se enfrentaron a un freestyle excelso, espectacular. Este día también tienen que hacerlo. Todo está en juego en este momento. Sol, Santi, Abjadeh y Kanek. ¿Están listos? Esteo. Más o menos. Querido Kanek, nunca te había visto tan conmovido, tan nervioso. Pues este es mi segundo viernes, bueno, no es viernes, pero es freestyle. Y pues estoy asustado, un poco asustado porque Santiago acaba de eliminar a dos parejas. Entonces, ¿qué me puede esperar? Pero le voy a echar todas las ganas. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará después de la pausa? El verdugo de Santiago lo hará de nuevo. ¿O por fin alguien acabará con él? Pueden votar después de la pausa. ¿Cuándo regresemos? A Quiero Bailar. 12 con 32 minutos. Estamos de regreso aquí en Quiero Bailar. Momento complicado. Estas dos parejas se van a enfrentar al freestyle. Querido Sergio, es momento de... Abrir votaciones ahora. Ahí está. Usted puede empezar a votar por su favorito, ya lo saben. Primero los niños, en este caso, Canek y Santiago. 30 segundos uno, luego los 30 segundos el otro, luego es un cara a cara. Lo mismo sucederá con los adultos. Así es. Vamos a pedir también la opinión del jurado, que está muy atento a todo lo que va a suceder. Y vamos a comenzar con los niños. Le vamos a pedir a Canek que inicie, que inicie este duelo de freestyle. Aca, aca, aca. Canek. Chorando se fue, quem un día solo me fez chorar. Chorando se fue, quem un día solo me fez chorar. Chorando estará, ao lembrar de un amor, que un día no soube cuidar. Chorando estará, ao lembrar de un amor, que un día no soube cuidar. A recordación va estará, a recordación va a estar con él aonde for. A recordación va estar para siempre aonde for. Dança, sol y mar, guardarei no olhar, o amor faz perder encontrar. A recordación va a estar para siempre aonde for. Chorando estará, ao lembrar de un amor, que un día no soube cuidar. Canção, riso y dor, melodía de amor, un momento que fica nua. Ahí está Canek y Santiago, grandes amigos, apoyándose en este momento importante para ellos en Quiero Bailar. Avyadeh y Sol también, dando ese abrazo, Sergio. Y también Avyadeh y Canek, digo Canek y Santiago, hay que reconocer también la amistad que se han tenido. Compañerismo, vámonos rápidamente con las calificaciones, calificaciones directas primero para Canek. Gary. 10, 10, 10. Para Canek, no, definitivamente 10. Flor. 10. Fran. 10. Charity. Maravilloso. 10 también. Calificación para Santiago. Gary. Para mí sería un 9. Flor. 10. Fran. 10. Charlie. 10, 10, 10. Ay, 10. Solo un punto los separa, solo un punto. Es momento de ahora, los adultos, los famosos, enfrentarse. Ahí tienen, 39 contra 40 de Canek. 39 contra 40, respetando exactamente lo mismo de ayer. Inicia como inició Canek, en este caso le toca a Avyadeh iniciar. Ahora. ¡Gracias! 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 I want to love you, feel you, wrap myself around you. I want to squeeze you, please you. I just can't get enough. And if you move real slow, I'll let it go. I'm so excited, and I just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. I'm so excited, and I just can't hide it. And I know, I know, I know, I know, I know, I know I want you. We shouldn't even think about tomorrow. Sweet memories will last a long, long time. We'll have a good time, baby, don't you worry. And if we're still playing around, boy, that's just fine. Let's get excited, we just can't hide it. I'm about to lose control, and I think I like it. I'm so excited, and I just can't hide it. I know, I know, I know, I know, I know, I want you, I want you. I know, 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 I know Por dar lo mejor, Sergio. Vamos a las calificaciones, mi capi. Tienes a Gary. Es correcto. Primero con las calificaciones de Abjadeh, por favor. Yo diría que hiciera unas músicas Dol, Abjadeh, Sol y Gaby. Imagínense. Impresionante. Un 10. 10. ¿Qué es Flor? 10. ¿Eso? 10, Gary. Maestro Charity. Ay, muy bien, un 10. Calificaciones. Ahora para... Ahora para Sol, por favor. 10. Gary. 10. Flor. 10. Fran. 10. Maestro. 10. 10. 10. Ahí está ya. Ay, qué difícil, qué difícil. Un punto de diferencia nada más. Solo hay un punto de diferencia, pero la gente estuvo votando en su casa, se les abrieron las votaciones y es momento de cerrar la search. Ah, qué complicado, qué complicado, porque han dejado todo aquí en el escenario, pero sí, es momento de cerrar las votaciones ahora. Sol, Santi, es una posibilidad, nada está escrito. ¿Qué le dirían a todo el público que ha estado votando por ustedes si esto hubiera sido su último baile? Que muchísimas gracias. La verdad, sé que hubo veces que no lo hicimos tan bien y el público nos seguía dando 10. Han sido muy generosos, han sido muy buenos. Estoy feliz, estoy contenta, satisfecha. Y, Santi, ha sido un placer ser tu compañera estos meses, vivir tantos miedos, tantas cosas juntos, tantos malos momentos aquí, paniqueados y tantos buenos. Me llevo todo lo bonito, también, bueno, esos momentos de pánico. Acuérdate que solo nos vamos a llevar momentos buenos de esta vida, así que espero que lo lleves siempre contigo. Te quiero y un placer bailar con ustedes, amigos, que lo han hecho increíble. ¡Ay, lo queremos! Gracias, gracias. Santiago. Nos encantaría. ¿Qué dirías tú si esta fuera tu última presentación? Yo, si esta fuera mi última presentación, primero que nada, quisiera agradecerte a ti, Sol, por estar todo el tiempo conmigo aquí, apoyándome, aunque se nos haya olvidado una coreografía completa. Ya no, 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 no. Nos divertimos. Además de todo, eres mi hermanita, eres, te volviste una gran amiga para mí. Tanto tiempo que estuvimos juntos y aprendí muchísimas cosas de ti y te quiero mucho. Y también le quiero agradecer a mis papás porque por ellos estoy aquí. Muy bien, muy bien, Santiago, muy bien. ¿Puedo decir algo rápido? Quería desclare. Sí, también agradecer a la mamá de Santi que nos apoyó. Es parte del equipo, tal vez no se ve aquí en la pantalla, pero ha sido parte del equipo mis papás, mis hermanos, Cristi, mis abuelas, todo. De verdad, muchísimas gracias. Avyadeh. ¡Ay, no! Yo ya lo dije hace ratito, gracias a este gran proyecto, gracias a toda la gente involucrada, a cuadro y fuera de cámaras, vestuario, maquillaje, producción, los iluminadores, las cámaras, neta, todos somos un gran equipo. Mi niño, tienes todo mi reconocimiento, toda mi admiración, eres mi maestro de vida, te lo dije fuera de cámaras. Te quiero, te voy a seguir viendo para que vayas a jugar con mi hija. La invitación ya está, esto no acaba aquí y como bien te dijo el maestro Charlie, a veces vamos a tener un primero y a veces no, pero lo importante es perseguir tus sueños, que nadie, nadie te quite esa mentalidad de ganador, que tú sepas que tú eres un campeón y que aquí el que persevera alcanza. Aquí no importa qué tan rápido llegues, sino esa perseverancia, ¿ok? Sí, yo te quiero decir a Viade que te quiero mucho, te tengo que agradecer porque aceptaste ser mi pareja desde que Cristal se lastimó, también le quiero agradecer mucho a mis papás que me ayudaron en todo esto, se levantaban muy temprano a ensayar contigo a Viade, te quiero mucho y muchas gracias por estar conmigo. Sí, gracias a los papás, a mis papás, a los hermanos, a los papás de Canek, de verdad toda la familia siempre está atrás votando, pendientes de la televisión, se enganchan en los comentarios de redes cuando nos tiran, entonces gracias a la familia porque siempre van a ser el apoyo número uno de todos. ¡Aplauso! Ya hay una decisión, Serge, nos puede a todos, en instantes estarán entregando el sobre, agradecemos al jurado, Capi. Totalmente, muchísimas gracias, mi querido Gary, gracias por estar aquí nuevamente y poner tu corazón en esta mesa. No, no, qué triste, qué triste hoy, creo que es de las despedidas más duras. Tienes razón, qué triste hoy porque no les va bien con lo que hacen. Mi querida Flor, gracias por estar aquí. Qué duro, Capi, muchas gracias, qué duro. Ay, sí, pobrecita Flor deshidratada. Eh, Fran, gracias. Ay, los amo a los cuatro, estoy sufriendo horrible, ya. Por Dios, acaben esto. Maestro, Charlie Dí. Váyanse orgullosos, por favor, porque lo han hecho muy bien y se han roto el alma y felicidades a todos. Llegó el momento, compañeros. Lo dijiste, Gary, es una de las eliminaciones más complicadas. Y solo para este reto me informan que ha habido una gran cantidad de votos, más de un millón y medio de votos. Y siendo tendencia nacional en este momento, voy a abrir el sobre. Todo se ha dicho en esta pista de baile. Más que las palabras, han sido exactamente el esfuerzo, la dedicación. Todo el profesionalismo que han entregado de verdad es inspirador. Despedimos. Es duro despedir en esta ocasión. Gracias por tanto, gracias por todo. Sol y Santiago. Hoy, hoy me voy, pero en mi alma por siempre vivirás. Hoy, hoy me voy, pero en mi alma por siempre vivirás. Por un punto, por un punto, Sol y Santiago se despiden de esta competencia. Santi forma parte del elenco infantil. Le venga la alegría, lo seguiremos viendo. En lo personal, Sol se volvió parte de mis amistades. Entonces, nos duele, nos duele mucho, Capi. Y esto cada vez se pone más difícil. Totalmente, gracias a esta pareja por tantos momentos tan bonitos. Vimos la transformación de un atleta en un artista frente a nuestros ojos. Espectacular lo que hicieron. Y esto es lo más bonito de este reality. Se llevan amistades y se quedan memorias para siempre. Así es. Y quiero agregar, Sol también cumplió su sueño. Ella, más que atleta, siempre ha querido ser parte de un cuadro artístico. Y por eso está tan agradecida con todos. Te veremos en los escenarios de teatros musicales, querida Sol, como siempre has querido. Algún día, amigas, algún día. Muchas gracias por todo, de verdad. Quedan cuatro parejas. Esto apenas empieza, ¿ok? ¡Esa! Quedan solo cuatro parejas. Y mañana habrá una eliminación más para llegar solo con tres parejas al viernes final. Ay, gracias por haber votado. Gracias por estarnos sintonizando. Mañana nos vemos aquí en... ¡Quiero bailar! ¡Por estar! Gracias por ver el video.